Dígamelo mi hermano Benjur, aquí redimido, tranqui, tranqui, representando algo con el chiqui. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, como quiera sale, lo ve en roa con los sales. Y esto dice así, mucha atención, las people. De aquí pa' allá, de allá pa' acá nos fuimos, a la calle ha predicado, vamos. Miren que seguimos haciendo ruido, este es el de Jul, que con esta cosa vamos. De aquí pa' allá, de allá pa' acá nos fuimos, a la calle ha predicado, vamos. Miren que seguimos haciendo ruido, se los chiqui que la batalla la ganamos. Esa cosa de él es pa' que la suba en el rancho, aquí llegaron el trío y los de los panchos. Pegao del grande pa' no caer en cancho, de Jul y los morenos de los pantalones anchos. Pa' que todo el mundo se mueva como el mouse, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, de lado a lado. No sabe qué día hay sentado y parece mi hermanao, que la fregueta y gozadera solo es pesada. Y yo te dije que para esta puerta no fuimos a goa, este es un tente y me matan de la que un la barra coa. Suena lo de Santiago, no manejar a Abacoa, y dile que son los González con mejor de roa. De aquí pa' allá, de allá pa' acá nos fuimos, a la calle ha predicado, vamos. Mira que seguimos haciendo ruido, de aquí pa' allá, de allá pa' acá nos fuimos, a la calle ha predicado, vamos. Mira que seguimos haciendo ruido, ahora tenemos los gozos rimando. Estamos de allá pa' acá, de aquí pa' allá, preparo pa' lo que sea, si tienes que ensayar. Cuando estamos en pantalla, el enemigo es maya, tenemos el micrófono a la hora, ¿quién nos calla? Que nos fuimos pa' la calle, habla de quien nos vaya, vecina venga, no se vaya. Que los tres negritos de papá se han juntado, pa' que te sientas, ven que te goza. Ven que vamos a gozar, ven, ven que vamos a danzar, esto es de aquí pa' allá, nos vamos pa' predicar. Ven que vamos a gozar, ven, ven que vamos a danzar, esto es de aquí pa' allá, nos vamos pa' predicar. De aquí pa' allá, de allá pa' acá nos fuimos, a la calle ha predicado, vamos. Mira que seguimos haciendo ruido, hasta el revuelco, que estamos a favor. De aquí pa' allá, de allá pa' acá nos fuimos, a la calle ha predicado, vamos. Mira que seguimos haciendo ruido, hasta el revuelco, la batalla la ganamos. Uno, dos, tres, no mando, de aquí pa' allá de sábana perdían hablando. Y a los paparazzis que viven a ver y cuando sepan que estamos firmes y batallando. Vamos, vamos, vamos allá, que la cosa se puso buena, los manos te chillan si el negrito suena. Viene la presencia y rompe la cadena, aquí estamos libres de todas condenas. Sento radicalísimo en mi canto, ando frito mis idiomas desde que me levanto. Viene como quiera y agarrado de su manto, él es y está, es sobre que no es pa' tanto. Esto es de aquí pa' allá, nos vamos pa' predicar. Ven que vamos a gozar, ven, ven que vamos a danzar. Esto es de aquí pa' allá, nos vamos pa' predicar. Esto es de aquí pa' allá, nos vamos pa' predicar. Viene la primera vez papá, yo para la historia. Para la perdida y manganagua pa' lo universo. Y no crea gente de rozo. Ya lo sabes, pa' lincomperso. El revivido, J.G. Ben Hur, no sé, crees que te he gozado. Yo, Ben Hur, una nueva faceta, lo tengo que hacer. Así es. Está exterminador, comisú, N.C. ¡Gracias!